Saludos a todos esos seguidores de la Academia Deportiva, nos encontramos por aquí con el dirigente de los Atléticos de San Germán, Eddie Cassiano, oye Eddie, primero que nada, una baja sensible, Nate Mason, es un jugador que los estaba a ustedes ayudando demasiado, teniendo unos tiros importantes y también su equipo lo hacía mejor, desde la serie de Santurce lo estamos viendo. ¿Cuál fue el mensaje que tú le llevaste a los muchachos cuando vino la baja de Nate? Bueno, el Next Men Up es un equipo que hemos pasado por muchas situaciones de jugadores que se lastiman, Holly se lastimó, Pelacoco tuvo problemas, Mason ahora, hubo un juego, el quinto juego que fue en Santurce, que no teníamos Moni en la segunda mitad, no teníamos Holly, y el grupo como quiera se unió y compitió y trató, eso son cosas que uno dice, wow, un equipo que compite no importa lo que estemos al frente, y la verdad que se unieron, este es un grupo de los mejores que yo he dirigido, yo tuve un equipo muy bueno en el 2012, dirigiendo, dirigí en México y gané dos campeonatos en México, pero este grupo es como que especial, es de los que nadie espera mucho y de momento los tipos te dan más de lo que uno espera, y cuando tú los ves tú dices, wow, pero yo creo que me están dando más de lo que todo el mundo espera, y los tipos pueden hacer algo histórico, y la verdad que son un grupo bueno, tengo que quitarme el sombrero a tantos muchachos, aceptaron, me aceptaron el reto de trabajar, yo trabajo mucho, practico mucho, me gusta ser detallista, el respeto, disciplina va por encima de todo, el respeto a la institución, y los tipos me aceptaron todo, tú sabes, y me llevo muy bien con ellos, ellos me bufean, me relajan bastante, pero la pasamos bien, eso es bien impresionante dirigir un equipo como este. Oye, estamos hablando que desde el 1997, los atléticos no llevan una final, en aquel caso, tú eras jugador y pudieron lograr ese campeonato, ahora llegas a la final como dirigente, con esta franquicia que te vio nacer, ¿cómo tú puedes comparar esos dos momentos? Sé que debe ser bien difícil, pero háblanos un poquito. Bueno, antes la metí, ahora no. No, es totalmente distinto, como coach tú tienes que llevar un grupo, como jugador tú tienes que preocuparte por ser mejor, mejor a los demás. En el 97 fue Miguel Mercado el que dirigió, lo tenía bien presente hoy en el juego, y era un equipo parecido, nosotros no tuvimos a Peikulín ese año, nadie esperaba que nosotros ganáramos, y lo hicimos, no sé cómo también, es lo mismo que está sucediendo aquí, pero la verdad que es algo que uno se orgullece, porque lo está haciendo en el pueblo de que me vio crecer como jugador, y ahora me está viendo competir como coach, en el pueblo donde mis hijas se criaron, donde yo tengo mi casa, que es mi pueblo, es algo digno de uno pensar y de uno sentirse bien. Hay veces que uno no tiene ni más palabras que decir. Oye, y por último, yo creo que le envío un mensaje a la fanaticada de los Atléticos de San Germán, ustedes llevan tres meses sin perder en San Germán, son tres meses que mucha gente tiene que entender que esto es, si no es histórico, ustedes están logrando algo que es bien importante para ese pueblo, yo creo que le envío un mensaje a esa fanaticada. La historia es para los fanáticos de San Germán, los fanáticos que van desde los años atrás, que ahora mismo están yendo los nietos y los hijos, que esa gente volvieron a la cancha, esto es para ustedes, que ustedes hicieron que esto se pudiera, porque sin la motivación y sin el empuje de los fanáticos, estos jugadores no hubiesen podido. Y ese sexto hombre, la verdad que es sumamente importante para nosotros. Oye, mi respeto siempre a Edicaciano, mucho éxito en la final, aquí en Villa para la Academia Deportiva. Gracias, papá.